Después de mucho tiempo, ha llegado el momento de cambiar mi cargoban. ¡Ojito! Pero antes que nada, he de decir que este spot cada vez me gusta más para grabar. Mira que paráis que se ve todo. Increíble. Los que lleven tiempo en el canal y me conozcan sobre todo por la furgo, se les verá raro, se les parecerá raro verme con otra furgo. Es como verme con otra novia, ¿no? Básicamente yo tenía alta fidelidad a mi furgo. Pero he tenido que cambiármela. Y el motivo principal ha sido esto. Quería conseguir la matrícula andorrana. Y para quien no lo sepa, en Andorra, para conseguir esta matrícula, tú no puedes importar un vehículo viejo. Un vehículo de 5 años. Y claro, mi anterior furgo, al ser del 2011, es un rato vieja. Entonces aquí en Andorra no me la podía importar ni de coña. Y a raíz de esa situación, me había planteado incluso pillarme un coche normal. Pero la realidad es que yo no soy nadie sin furgo. Y mira que he pensado, bueno, remolque, remolque para carga y tal. Pero es que la verdad, un coche normal no me sirve de nada. Así que me puse a buscar qué furgos, qué mercado había de furgos actualmente. Y me miré primero la Volkswagen, la nueva, ¿no? La mía, pero el modelo nuevo. Y la realidad es que el modelo T7 me da un asco terrible. O sea, me parece una moñada de diseño que no lo soporto. Así redondito, rollo eco-friendly, me da un asco terrible. Y pillarme la Volkswagen, la 6.1. Es decir, si ya había salido el nuevo diseño, pillarme una nueva del modelo como anterior no me acababa de hacer gracia. Pero dije, bueno, igual podemos pasar por ello. Pero luego pregunté, 4x4 y no fabrican 4x4, había que importarlas de Alemania y todo eso. Y entonces me empecé a mirar otras marcas. Y lo cierto es que antes de querer cambiarme de furgo y todo eso, vi este modelo que iba a salir y uff, ahí me planteé muchas cosas. Dije, hostia, igual me gustaría cambiarme de furgo, pero por capricho. Hasta que me he tenido que cambiar de furgo y entonces me acordé de Ford, de lo que molaban las nuevas Ford. Las modelo, las último modelo, porque la anterior no me acaba de gustar mucho. También he de decir que Volkswagen es una marca que nunca me ha gustado mucho. Pero por tonterías, por chorradas mías de estética, manías. O sea, no hay ningún motivo objetivo por el cual no me debería gustar. Pero no sé, Volkswagen siempre lo he relacionado con el Beetle, un modelo muy familiar y a mí siempre me ha gustado el rollo americano, furgos americanas, grandes y no sé, potentes. Por eso Volkswagen, pero yo me pillé la Volkswagen porque era el modelo, a nivel de diseño, que más se parecía a una furgo americana. Hasta que ha salido este modelo, que este modelo de Ford me flipa, especialmente porque tiene mucho morro. Las furgos europeas tienden a ser como súper cortadas de morro para ser más eficientes y más mierdas. A nivel estético son horribles. Pero esta han cambiado el diseño y le han hecho un morro de la hostia y a mí me mola muchísimo. Además, es ligeramente más larga que mi Transporter, lo cual me mola mucho. Y luego el frontal se ve bastante agresivo, que esto me flipa. La nueva T7 se ve súper moñas. O sea, la nueva T7 es como todo redondito así y una luz que sigue así, bueno, la puedes buscar y verás. Además, yo qué sé, Ford me mola muchísimo más. Marca americana, esencia americana, Volkswagen es, grupo VAC y todo esto. Que a ver, yo no soy un entendido de coches, también te lo adelanto. Por si me viene uno, no, es que este tiene un motor, no sé qué, no sé cuánto. Mira, es que me da igual. Esta tiene 170 caballos, es 4x4 y automática. Y mi anterior Transporter era 150 caballos, manual. Y las Transporter que podías comprar aquí llegaban hasta 150 caballos, creo, pero ninguna 4x4. A ver, las ruedecitas no las mires porque esto es una falta de respeto. Estas mini ruedas, que es como vienen todas las furgos de serie. He de decir que le he quitado el tapacubos porque eso sí que ya era lo más horrible del planeta. De un tapacubos plateado, digo, no, no, es lo primero que le saqué. A mí me gusta así industrial, de hierro, negras. Y esta tiene un rollo así, un poco más futurista, pero a la vez un rollo clásico por el morro. Y la parte trasera me mola muchísimo. Se ve así compacto con las nuevas luces. La línea esta que hace simetría abajo y hace como, no sé, como que sale un poco. También toda esa línea donde irían las ventanas. Y por dentro... Igual no se aprecia, pero la verdad es que es enorme. Y el suelo este de protección, la verdad es que me mola, va bien. Lo que pasa es que se lo tengo que cambiar. Se lo tengo que quitar y ponerle una madera a medida para poder hacerle anclajes y movidas. Porque sí, esta furgo también la quiero camperizar a mi estilo. Al estilo cargo, que yo no quiero llevar aquí una casita. Y ahora por dentro. Un detalle es que este escalón es un poquito más bajo y es mucho más agradable subir. Las puertas, la Transporter tenía un hueco abajo, enorme, súper profundo. Esta tiene dos, que es como uno se ha dividido en dos. En realidad esto es más alto que la Transporter. Es muy útil porque puedes guardar más cosas en diferentes espacios. Aquí tienes paralatas. Aquí también. Aquí también. Ahí también. Y ahí también. Así que se acabaron las peleas de quién deja la lata en el sitio de las latas. Voy a encender que me estoy muriendo el calor. Un detalle que me mola mucho, que mi Transporter no lo tiene, es el espejito este pequeño de aquí. Esto te permite ver los ángulos muertos y sobre todo en las incorporaciones te permite ver. Porque como aquí no hay ventanas, puedes ver más si vienen coches o no. Que hay muchas veces que tienes que hacer un poco a ciegas. Lo gracioso es que es como Go, la gran innovación, pero se ve que Ford lleva haciendo esto y otras marcas y es solo Volkswagen que no metía en esto. Que habrá gente que le guste, habrá gente que no, pero a mí... Mira, mientras esté todo integrado y así oculto, a mí me parece perfecto. Ahora una crítica que me parece una cutrada terrible. Este botón... Para subir y bajar ventana, ¿no? Wow, automático, vale, muy bien. Pero es que el del copiloto... Tienes que mantener. No es automático, no se queda... A menudo coñazo. Yo pienso, ¿tanto costaba usar el mismo mecanismo para el otro también? No sé, es algo que me parece una cutrada terrible. No sé si es que este modelo en especial venía así o el paquete que se ha pedido era así. Porque esta furgo yo la he comprado nueva, pero estaba ya pedida con todos unos packs, unos extras y todo eso. Porque si yo la quería personalizada, tenía que esperar como siete o ocho meses. Entonces digo, mira, me está bien así. Al principio estas pantalletas a mí no me han hecho nunca mucha gracia. Yo prefiero más clásico, más analógico, ¿no? Pero tengo que decir que limpiar esto es un gustazo. Con un trapo se limpia en un momento. Con una valleta microfibra. Y aquí tienes toda la pantalla del CarPlay y es táctil. Y he de decir que me gusta bastante. Cosas que no me gustan, por ejemplo, es lo del aire acondicionado, que es táctil. Yo no quiero tener que controlar el aire así. Yo a mí dame la rosca que es más cómodo, ¿sabes? Como el volumen, pues también para el aire. Porque es un coñazo. Vas conduciendo y tienes que tocar... No sé, eso no me gusta. Todo va táctil, menos el volumen y los accesos directos. Que aquí tienes, pues, este el de Antibao. Aquí este, no sé qué es. Siempre se me olvida, a ver qué es. Ah, el aparcamiento para quitar el pip o ponerlo. Aquí, todas las medidas de seguridad. Que el start stop, este que es un coñazo. El más coñazo de todos es este. El driver alert. Este siempre tengo que quitarlo. A la que voy conduciendo y el coche detecta. Que hago algo raro. Que toco un poco el volante, menos de la cuenta o yo qué sé. Me salta ahí una alarma que tengo que parar a descansar. Es un tostón insufrible. Las mierdas estas modernas no las soporto. Un viaje directo, no. ¿Ahora qué daño le pasa? Advertencia de conductor cansado. Hostia puta, me voy a decir que tengo que parar en serio. ¿Pero qué coñazo? No lo podrías desactivar, desactivalo. ¿Pero que eso es una alarma nueva? Bueno. Hostia puta. Corte, corte. A ver, he de decir que yo esta furgo la querría en negro, gris oscuro o un color así. En blanca ya estoy un poco cansado de furgos blancas. Aunque es lo que más impone en carretera. Pero como tenía que pedir esta sí o sí porque era de las que estaban encargadas ya y estaba en fabricación y eso, pues mira, no me quedó otra que pillarme la blanca. Así que ahora seguramente le caiga un vinilo bastante fresh. O la pinte, no sé qué hacer, la verdad. Y casi se me olvida algo muy importante. A diferencia de otras marcas, que el cambio está por aquí molestando mucho el paso. Esta lo han hecho en rollo americano. Que es así, le das a la R. ¡Wow! Esto me flipa. Entonces, para adelante, neutro, R, parking. El cambio manual es apretando aquí a la M y dándole aquí, para arriba y para abajo. Pero yo me pregunto, ¿quién va a ir cambiando así? No le veo ningún sentido, la verdad. Y menos gracia. Yo quitaría el cambio manual y pondría que la ventana fuera automática, la del copiloto. Y con eso me conformo, vamos. Lo cambio ahora mismo. Y bueno, algo que se me había olvidado, los mandos de aquí. Pero bueno, esto tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Para controlar, visualizar cosas ahí. Cambiar de canción, coger el teléfono. Ahora vamos a lo bueno, que es a los próximos settings. Pero por resumir, lo que me gusta de esta Furgo es, primero de todo, la estética. Luego, que es automática. La potencia, que es 4x4. Sensores de aparcamiento que se agradece. La cámara trasera, el consumo y el espacio extra que tiene. Y lo que no me gusta es tanta tontería de seguridad y nuevas normativas, que me ponen enfermo. Luego, que no sé si podré meterle las mismas ruedas que llevo en la Transporter. Eso me preocupa bastante. A ver, yo realmente creo que me da para meter unas ruedas tochas. No sé si tan tochas como las que llevaba, pero en principio, esta Furgo mide más que la anterior. Pero me preocupa el giro. Que aquí, aunque aparentemente es muy grande, por dentro, por aquí, es como que hay una pieza que sale un poco. Y eso me impediría el giro. Pero de momento, creo que me caben. Y ahora sí, pasamos a los settings. Lo que le voy a hacer primero, primero de todo, es a nivel interno, algo que no soporto es, en todos estos huecos, cuando dejas cosas, que vayan rondando por todas partes y que hagan ruido. Eso sí que no soporto. Como esto es plástico duro, pues igual le pongo como una especie de espuma o algo así, para que no haga ruido y también que se agarre. Bien, aquí, esto se nota que es para poner de todo, básicamente, desde café hasta una lata. Entonces, ¿qué ocurre? Que la lata tiende a ser más estrecha. Entonces, la lata siempre baila y deja un margen como así. Por lo que seguramente con impresión 3D hago como alguna forma, una especie de funda, para que agarre, ¿sabes? Para que entre y haga presión y no baile, porque no soporto el bailoteo ese. Y aquí igual también le pongo algo para que sea más blanda la sensación. Aquí, mide, es poner lo mismo que aquí. En la zona de carga voy a camperizar todo esto otra vez, que la verdad me da un palazo enorme, pero lo tengo que hacer. Pero primero de todo, voy a hacer la barra esta, que será lo siguiente. Y aquí había pensado hacer un diseño diferente. En vez de poner toda una chapa de madera como tenía antes, igual aprovecho los huecos estos y parto desde los puntos que más salen. Que lo he medido y comparado con la Transporter, es más grande esta furgo. Tendré que ocultar todos los cables y toda la movida, modificar las luces para ponerlas a mi gusto. Esa chapa la voy a recortar. Aquí le voy a hacer ventanas. El suelo también lo voy a sustituir, como ya he explicado. Pero aquí mi idea es hacer lo mismo, una cama plegable, pero optimizando mucho mejor el espacio. Sin tener que agarrar la caja de herramientas, haciendo como una especie de mueble a medida cortado en CNC, para que todo encaje perfecto y quede como oculto. Que ya que esto ocupa hasta aquí y todas las mierdas que pongo ocupan hasta aquí, pues usar mejor este espacio. Y aunque voy a sacrificar este espacio, lo voy a aprovechar más. Y todas estas maquinaciones, por supuesto, las haré primero en 3D y luego creo que las encargaré a alguien. Porque yo, a mí se me da bien, como muchas veces he dicho, la parte digital. A mí la parte de banista, pues mira, me defiendo para salir del paso, pero no me siento demasiado orgulloso de mis skills de banista.